La creatividad de los vallenatos crece cada día más. Una muestra de ellos son estas innovadoras memorias USB en forma de acordeón, caja y huacharaca que ilustran parte del folclor vallenato. En los diseños presentados de memoria USB, que son muchísimos, no encontramos ninguno que haga referencia a nuestro folclor. El creador de estos elementos es el administrador Luis Guerra, quien tras realizar una maestría en administración e innovación decidió emprender este proyecto, hasta el momento único en el país. Estamos planteando cómo de una manera creativa nosotros podemos utilizar los instrumentos de la música vallenata, no solamente para generar música. Con estos originales diseños, Guerra Márquez pretende generar un gran impacto en el mercado. Las memorias con marca patentada ya pueden ser adquiridas y utilizarlas como un buen souvenir o cualquier otro detalle.